esta es obvio que hay que hacer un cambio de variable yo veo esto esto es lo que yo veo yo veo esto yo veo una función elevada a 3 lo que me falta es la derivada de la función aquí entonces si yo lo viera si tu lo viera como yo lo veo yo haría esto digamos que la derivada de lo de dentro es menos 5 medios la derivada de lo de dentro es menos 5 medios entonces yo pongo aquí menos 5 medios y para compensarlo tengo que poner aquí lo contrario menos 2 quintos porque esto por esto es 1 y me queda la misma integral es porque yo lo veo entonces una vez que tienes esto tienes tienes el zurullo que es esto y esto que queda aquí es la derivada del zurullo yo una vez que veo esto veo esto zurullo elevado a 3 por la derivada del zurullo entonces para mi es automático decir que es zurullo elevado a 4 partido 4 o sea 3 menos 5x partido 2 elevado a 4 partido 4 pero no importa si no lo ves así tú dices la función interna aquí es 3 menos 5x partido 2 vale entonces la derivada de t es menos 5 partido 2 diferencial de x y la diferencial de x que la tengo que sustituir es menos 2 quintos diferencial de t he pasado esto aquí vale y ahora cuando sustituyo aquí me queda integral esto es t t cubo por diferencial de x que es esto menos 2 quintos diferencial de t y fíjate que el menos 2 quintos sale fuera entonces queda menos 2 quintos por t elevado a 4 partido 4 que finalmente es lo mismo que hay aquí ah aquí me he equivocado no he puesto el menos 2 quintos aquí no he puesto el menos 2 quintos aquí no he puesto el menos 2 quintos aquí pero el menos 2 quintos está si no te sale porque tú lo ves te sale porque lo hace con el método otra otra entonces no he leído